Como funcionario público estoy en la obligación de hacerlo. El presidente de CEL llegó hasta la Fiscalía para pedir que se investigue el contrato hecho en la administración del expresidente Francisco Flores, en la que beneficia a la empresa Enel con la mayoría de acciones por sus inversiones en la GEO. ¿Cuáles son los anexos que traen? Problemas que se consideran, se consideran, no estamos 100% que hay problemas en el contrato. Por tanto, lo que he venido a hacer es a dar un aviso para que el fiscal tome el control y tome la definición de lo que tiene que hacer. De hacer efectiva la investigación en las indagaciones estaría Francisco Flores y el expresidente de CEL, Guillermo Solván, quien también fue tesorero del partido Arena. Nosotros simplemente estamos de acuerdo que se investigue, pero que no sea una investigación de corte político únicamente, que sea de verdad una investigación judicial del tema. Pero no solo lo que Leopoldo Zamor pide se debe investigar, según Alfredo Cristiani. Para él, este funcionario está sirviendo a dos amos, a CEL y a inversiones energéticas. A pesar de que en el artículo 7 de la ley de la CEL prohíbe al presidente de la misma de recibir prestaciones o salarios de otra naturaleza, él está recibiendo 4.450 dólares al mes en concepto de lo que dicen gastos de representación de esta tal INE, inversiones energéticas, además de 6.000 dólares de sueldo y otros 4.000 de representación que ella recibe en CEL. En el caso que INE me paga, es cierto, me paga porque son gastos de representación que gozan el 100% de la legalidad para el trabajo que desarrollo en la GEO. Esa es la razón, no hay ninguna ilegalidad, no hay ninguna condición extraña. Sirvo para los dos lados, yo solo sirvo para un lado, que se llama el Estado de El Salvador. Cristiani también asegura que su bancada acompañará los esfuerzos que se hagan en la Asamblea Legislativa sobre el caso.